Está sentado el Estado Nacional, el Estado Provincial, el Estado Municipal, también otros poderes del Estado, trabajando todos juntos y en una misma dirección. Y esto para mí es fundamental. Es fundamental porque es una de las banderas que nosotros hemos enarbolado desde el comienzo mismo de la gestión y que hace muy poco tiempo logramos, no diría coronar, pero sí dar un paso muy adelante cuando convocamos al Consejo Federal Cooperativo y Mutual, en el cual no solamente nos sentamos el Estado Nacional con los Estados Provinciales a debatir políticas públicas en materia de cooperativismo y mutualismo, sino que también sumamos al sector cooperativo y mutual, porque nosotros entendemos que debemos trabajar todos juntos, no todos, sino todos juntos. No somos una suma de individualidades, todos tenemos que trabajar en una misma dirección. Esto va a multiplicar y va a favorecer muchísimo las políticas públicas que nosotros podamos desarrollar en favor del sector de la economía social y solidaria, sobre todo en una provincia donde tiene un desarrollo formidable como es la provincia de Santa Fe. Y nosotros aprovechamos la oportunidad para comprometernos una vez más, porque desde los gobiernos locales también tenemos la obligación, en estos momentos de dificultades económicas y en los que hay mucha gente que no la está pasando bien, poner todas las herramientas a disposición para llegar a cada una de estas personas. Y las cooperativas, las mutuales, son herramientas extraordinarias, por eso en nuestra ciudad, como una política de Estado, decidimos tener una relación privilegiada y tenemos una ordenanza de iniciativa comunitaria que nos permite, por supuesto, con mucho orden y con mucha claridad tener un vínculo directo con las cooperativas y apoyarnos entre los gobiernos locales que no nos sobra nada y que tenemos que hacer muchas cosas y tenemos que elegir, como decía Narciso, y agradezco tus palabras, cuál es la cuadra que pavimentamos porque nos queda todavía mucho por hacer, pero en esas prioridades están, por supuesto, las cooperativas, las mutuales, la economía social, tenemos programas de emprendedores, estamos especialmente orientados a los jóvenes, porque hay jóvenes, como ustedes saben, que su padre, su abuelo no trabajaron, no se levantaron todas las mañanas para ir al trabajo y hay que acompañarlos a ellos también para generar de nuevo en la Argentina y en nuestra provincia, en nuestra ciudad la cultura del trabajo. Y para eso el movimiento cooperativista y mutualista es una herramienta extraordinaria a la que tenemos que recurrir y por eso aprovechamos esta oportunidad para darles la bienvenida, pero sobre todo para decirles que estamos comprometidos en seguir trabajando.